que le tienes miedo a las armas de fuego bueno este vídeo es para ti saludos amigos yo soy jaime presidente y fundador de la agencia alfa calibre de investigación seguridad entrenamiento con armas de fuego y armería online visítanos aquí está el link yo punto my alfagons.com y aprovecho para la ocasión para invitarte si no te has suscrito todavía hágale aquí debajo donde dice suscribirse y haga clic a la campanita también para que reciba notificación si youtube no nos bloquea los vídeos de armas y reciba nuestros vídeos regálanos también un like muy importante un like así nos ayuda a mantenernos en buena posición en esta plataforma de youtube muchísimas gracias bueno amigos en los casi 25 años que tengo como instructor de armas de fuego me he encontrado muchas veces con personas que me dicen que sienten miedo que no quieren tener un arma de fuego porque le da le da miedo el arma de fuego tener un arma de fuego para su protección es como tener un seguro de un automóvil o un seguro de la casa que usted lo tiene para protegerse ante alguna eventualidad pero que espera nunca tener que usarlo así mismo son las armas de fuego para defensa es como la persona que no quiere comprar un automóvil un carro porque le da miedo conducir lo importante para vencer ese miedo primeramente es buscar entrenamiento profesional los instructores bien calificados podemos llevar una persona paso a paso hasta que va comprendiendo el manejo seguro de un arma de fuego y pueden ir venciendo ese miedo por supuesto a las armas siempre que tenerles respeto y hay reglas de seguridad que deben llevarse siempre 24 horas al día 7 días a la semana y de eso se trata un curso básico de manejo de armas de fuego que la persona entienda reglas de seguridad la persona aprenda cómo se opera un arma de fuego es como aprender a manejar un carro manejar un automóvil donde también hay reglas de seguridad es como aprender un deporte donde también hay reglas en un deporte si usted no tiene precaución practicando un deporte también puede tener un accidente con las armas de fuego también es lo mismo si usted aprende la manera correcta sigue reglas de seguridad nunca va a tener un accidente con armas de fuego prepararse para una eventualidad es como que usted sabe que viene un huracán para acá y usted prepara su casa para que no se la derrumbe pues preparar su defensa la suya y la de su familia que es muy importante es lo mismo usted tiene que tomar acción irse preparando yo he tenido personas que han venido buscando entrenamiento con armas de fuego después que las cosas suceden después que le ha pasado alguna situación recuerdo hace unos años una pareja que vino buscando entrenamiento conmigo no querían tener armas decían siempre no armas no nosotros no somos violentos este no no estamos con violencia no queremos armas de fuego en la casa eso hasta que un día se le metieron tres personas tres bandidos se le metieron en la casa uno de ellos entró o mejor dicho todos ellos entraron por la ventana de la habitación de uno de los hijos que era un muchacho de algunos 8 10 años ellos tenían un bebé también en la habitación de ellos esta pareja el niño de 10 años cuando se percató que les iba estaban abriendo la ventana corrió a la habitación de los padres avisó a los padres pero no tenían nada con qué defenderse inmediatamente le pusieron seguro a la puerta de su habitación pero los bandidos comenzaron a tumbar la puerta de la habitación por supuesto ya estaban con el teléfono con 911 con 911 llamando a la policía cuando vieron que iban a derribar la puerta de la habitación se metieron en el baño la habitación tenía su baño integrado ahí se encerraron el baño igual pusieron seguro pero ya estaban arrinconados en el baño y el bandido comenzó a tumbar la puerta del baño también gracias a dios la policía llegó a tiempo un policía se apostó en la ventana del baño fuera de la casa pero en la ventana el operador la operadora al 911 911 por teléfono le dijo que abría la ventana del baño ellos abrieron la ventana entonces el policía ya estaba viendo la puerta esperando solamente que el bandido derribar a la puerta abriera la puerta para caerle a tiros ahí mismo antes de que le hicieran daño a esta familia gracias a dios los bandidos escucharon las sirenas de la policía y eso y se fueron no llegó a derribar la puerta el que estaba tumbando la puerta del baño pero esta familia quedaba aterrorizada y este hombre me expresaba su sensación de de impotencia de rabia al ver que a su familia le podían hacer daño que los podían matar a todos y que él como hombre de la casa nota no tenía la posibilidad de defenderlos para nada solamente ponerse él al frente para que le disparen primero y que lo maten primero esa era su única defensa y después ya él sabía lo que iba a pasar con el resto de la familia entonces no espere que le practicar debe entrenar buscar entrenamiento con un instructor calificado que le puede ayudar a vencer ese miedo y usted aprender desde cero igualito como cuando alguien que nunca ha conducido un auto comienza a manejar con un buen instructor al lado es la misma cosa perder el miedo y seguir reglas de seguridad siempre y en alfa calibre recuerden nosotros entrenamos desde lo más básico personas que nunca le han puesto la mano un arma de fuego personas que le tienen miedo al manejo de un arma de fuego hasta lo más avanzado ya personas con experiencia con entrenamiento táctico llámenos el número está aquí abajo en la descripción del vídeo el número también es 3 2 1 7 4 6 9 1 1 0 estamos en orlando florida si no en orlando florida busque entrenamiento donde quiera en cualquier lugar del mundo usted se encuentre nosotros inclusivo inclusive hemos recibido personas grupos de otros países que vienen a entrenar con nosotros y también hemos ido a otro país a entrenar grupos si usted quiere coordinar un entrenamiento así como ese comuníquese con nosotros también que estamos para servirles muchísimas gracias amigos nuevamente gracias por acompañarme en este vídeo recuerda quien debe tener miedo es quien está delante del arma de fuego no quien está detrás del arma de fuego yo soy jaime presidente y fundador de la agencia alfa calibre de investigación seguridad entrenamiento con armas de fuego y armería online visítanos aquí está el link yo junto con alfagón puntocom muchísimas gracias